¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí un día más aquí en los estudios de la radio. Gracias a todos ustedes que nos ven a través del YouTube, en nuestra página de Nosotros los Chilos. Les agradecemos mucho de todo corazón que nos estén siguiendo y que se sigan sumando más y más y más y más y más. Corran la voz. A lo mejor no se les hace muy interesante, pero prometo que vamos a subir muchos videos interesantes. Vamos a tener la oportunidad de entrevistar a artistas próximamente aquí en Las Noches con el Pollo. Así que no se lo vayan a perder vernos a través de Nosotros los Chilos. Vienen entrevistas próximamente con grupos que me acaban de dar la lista de grupos que vienen a entrevista en la noche. Y bueno, esperemos que les guste. Entre ellos vienen muchos solistas, artistas que están ahorita al momento. Especialmente, por ejemplo, como viene banda MS, viene bandas de los noventas. Tendremos también la oportunidad de estar por acá a los de la banda Z, a la banda R15, a la Arcángel R15 y muchos, muchos más que hicieron grandes éxitos en los noventas. Ya lo saben, gracias a todos. De verdad, como les digo, les agradecemos mucho que nos estén siguiendo, que nos sigan viendo los videos que estamos subiendo. Y vamos ahí, como les digo, vamos a tratar de subirles muchas cositas padres. Como pueden ver, Leo también está subiendo videos que él considera de mucho interés social. Y bueno, vamos a invitarlos a que no se lo pierdan. Aquí desde los estudios de La Favorita les dimos muy buenas noches. Estamos viendo al ratito, ¿sale? Leo, hola. 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 Hola, amigas, en el ensayo. Él vino conmigo. Por la derecha. Gracias. 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 Amigas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es? Es esto. Hoy es sábado. Son las... ¿Qué horas son, Leo? Es las siete y media. Son las siete y media, dice Leo, pero en realidad yo creo que son como las tres. Es viernes, dijo Leo, pero en realidad es sábado. Mi niño. Este, hoy tengo mi primera tocada con la banda, banda Corazón del Valle de aquí de Norte de California. Ellos son de Woodland, California. Está como media hora de aquí. Y hoy es mi primera tocada con ellos. Este, miren, me compré estas botas. Me las compré en la Payless por 50 dólares. Que, de hecho, están caras. Pero me gustaron. Son para el traje. Que lo que no me gusta del traje es que es de hombre. Así que parezco como hombre. Este, pero a ver... A ver qué hago para hacerme ver mujer. Ah, este... Es de hombre el traje y me queda medio grande el saco, pero... Pero está bien, ni modo. Es trabajo, es un uniforme, ¿verdad? Que tengo que llevar. Así que esas botitas yo creo que se le van a ver muy bien. A ver cómo me peguen. A ver cómo me pinto. Puedo estar trabajando. Hoy tenía un remote ahí en la radio. Un remote es cuando van a las tiendas a promocionar. Tenía que ir a un dealer de carros. A promocionar el lugar. Y así, a poner música. Amenizar un ratillo ahí. Este, y sí. Pues acabamos de llegar. Ya van a venir por Ángel. Está en la sala. Su papá va a venir por él. Y aquí está Leyo. Mi tocada iba a ser a las siete, pero la cambiaron a las nueve. Así que tengo rato todavía para hacer todo. Tengo que apuntar unas canciones que todavía no me sé muy bien a la tablet para poderlas leer ahí en la tablet y todo. Y bueno, pues amigas, nos vemos al ratón. Ya estamos aquí, listos para la tocada. Estoy nerviosa. Ya terminamos con una tanda. Faltan dos. Es muy gracosa. ¡Salud! ¡Salud! ¡Viva! 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 O a lo mejor al cine, pero no hay movies buenas ahorita en el cine Amigas, venimos a la Walgreens de volada porque ocupa un primer para la cara Pero más bien para las sombras, también para la cara Pero ahorita nomás me voy a comprar el de las sombras Y me voy a comprar un corrector y acondicionador que ya se nos acabó ¡Uy, qué bonito! Así que vamos a ver cuál es el que me convence más Es más, voy a preguntar ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡Hackers de la cancha! ¡That's not for that! ¡That's not a toy that you can play with! ¿Ok? ¿Ok? ¡Lo te lo hace a mi papá! ¡Y si no te lo hace a mi papá! ¡Pues no, le voy a dar a tu papá! Voy a regañar a tu papá porque eso no se va ¿Ok? ¡Vente! ¡Papá, pues esto! ¡No! ¡Jabón! Mejor te lo voy a quitar ¡No! Ok, hazlo bien ¿A qué? A ver tú, le saco a tu rat Entonces, se mira como un carro Se mira como un carrito, pero no es, ¿verdad? Es una casca Ok, vente para acá Estaba viendo que allá arriba, aquí está la puerta de la casa Y aquí arriba, miren, hay como que es como nidos de abeja, ¿verdad? A ver si, ahí está Ahí hay uno Esas es mías Mami Aquí hay otro Y ahí hay otro Pero la mía Mami, pero... No sé si sí sean nidos o qué, pero los vamos a quitar de ahí Si no, aquí va a haber nidos de abeja, estoy hablando Como las chiquitas me dicen hi ¿Las chiquitas te dicen hi? Sí, también, tú dicen todas hi Bueno, qué miedo Las voy a tener Bueno, yo no me voy a quitar Lo voy a decir el apoyo que las quité Amigas, buenas noches, ¿cómo están? Sé que me quito poquito el aceitito de la cara Muy grasosa Y es que empecé a usar unas cremas de Mary... Bueno, no unas cremas La crema que me había comprado hace mucho de Mary Kay Que me hacía muy grasosa La empecé a usar Nomás para el sol Todavía se me hace grasosa Bueno, ahorita grabé unas cuantas canciones en Smule Para las que tengan Aquí les voy a dejar mi Smule Para que vayan y me sigan Para hacer duetitos Y pues cantar juntas y todo eso Estoy esperando al pollo Es domingo en la noche Allá está Leo Hola, Leo Hola, Marinette Hola, Marinette Hola Ahorita es Marinette No sé si conocen a... A las... A la caricatura esa de Miraculous Ladybug Bueno, ese es su favorito ahorita Y él es Marinette Estoy esperando al pollo A ver a qué horas llega Son como las once y media Los domingos supuestamente tiene que salir a las doce Pero si está ocupado sale un poquito más tarde Así que sí Estoy esperando No nos hemos visto casi Ayer en todo el día no estuvo aquí Ni ahora Así que bueno Pues las dejo amigas Mañana les voy a subir vlog Espero tener suficiente material para subir Si no, de todos modos Pues yo creo que les voy a subir las canciones Y lo que tenga para no dejar de subir Y este... Pues ya saben Ángel con su papá Hoy es domingo Y sí Ayer fue mi tocada Gracias a Dios Este... Pues me fue bien Pensé que me iba a dar mucho nervio Y sí me dio algo de nervio Pero pues mis compañeros me apoyaron y todo Y... Y... Yo creo que sí va a funcionar Espero que ellos sientan lo mismo que yo Me gustó Y... Es como una distracción Y aparte aprendo pues a... A... En el escenario a animar Y todo lo que pueda aprender En lo que esté ahí En esa banda Y bueno pues nos vemos No sé si al ratito O mañana Bye Amigas se me había pasado de decirles Que ya voy a hacer el canal de YouTube de Leo ¡Yay! Ya tiene como tres challenges listos ¿Verdad? Yo no quiero Ahorita no quiere porque piensa que tiene una astilla en el pie Pero no es astilla Es una cortadita Amigas buenas noches estamos aquí ¿Cómo te llamas? Leonardo ¿Y? ¿Cómo me llamo yo? Mmm... Es lo importante Yo que sería Vamos a jugar un challenge Vamos a ver ¿Quién dice más colores? El que diga más colores Va a ganar Una Dos Tres Tú primero Ajá Yo voy a hacer todos los colores Di uno primero pues Pink Blue Purple Brown Brown You can't say the same one Pink I already said brown You already said pink Blue Red No, that's not the color So? Rojo I already said red And the red is rojo Morado Um... Yellow White Orange I'm up in color orange too A cocky too It's orange Purple Yeah, what is it purple? Blue White Blue I already said white Oh, you said white already? Yeah Um... Do it a night No, no, no Um... Blue Ya dije blue Purple? No Green? Beige No, no, no Why not? Because... Because it's stone colors That's beige It's a color Beige No, no, no Dice... Eh... Ahora vamos a jugar otro game Que se llama... ¿Quién dice más animals? Te faltó el color de esto ¿Qué color? Ya dije beige Te faltó... Te faltó purple No, ya dijiste purple Te faltó... Tú dijiste morado Ya Morado Bye, bye Bye Ahora a ver ¿Quién dice más animales? Yo voy a más A ver I'm good at this game You're good at this game? Yeah Ok Di un animal, pues ¿Qué animal? Pues no sé Di un animal Di un guillo ¿Un gato? Ajá, sí, lo sé Ok, yo un perro Un perro ¡Woof! ¡Otro animal! Chip Elephant ¡Wooow! ¡Horse! Espérenme Ok, ya Um... ¡Horse! ¿Cómo le hace el corte? Creo que le hace... ¡Meow! Something like... No sé Ok, me lo know Spider ¡Me! ¡Cow! ¿Cómo le hace el corte? ¡Moo! ¡Moo! Snake ¡Ay! ¡Vistotaste! Um... ¿Qué más? Um... We need to hurry, right? We need three... ¿Tú tienes otro animal? Um... Tengo... A bee ¿Cómo le hace? ¿Tú tienes otro animal? ¡Shh! Tiger ¿Cómo le hace el tiger? Tú, ¿cómo le hace el tiger? No, no, no ¡Rrrr! ¡Bear! ¡Bee! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú tienes que decir bear? Sí ¡Sí! ¡Déruh! Lion 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 King Lion King Lion King? Uh-huh That's how it goes Oh, whoa Um... Give me a ask What animal? What animal? Mmm... Uh... What animal? Mmm... Bird I think that's it No, me pick a tree Ya no quiero animals Mmm... ¿Qué más vas a hacer? Números Uh-huh One Two Three Four Five Six Seven Elvo Eight No, elvo es... Elvo no es un número ¿Qué es eso? You're a cheater No You're a super liar Okay Now, mamá, para mí Jejeje Okay, I won, guys I won all the games Thank you Bye ¿Qué es eso? ¿Cuál otro? ¿Qué se llama? El que se llama... ¿Qué se llama...? El que hace una canción No Te voy a poner pausa la tele No ¿Por qué te vas haciendo games? Mami, me voy a hacer otro game que se llama... De hacer unas canciones ¿Qué es eso? Que se llama... Que se llama... Sí Ayer... Ayer dama... Ayer dama es... El taco Si cae el taco Puede que... Ere con dama mi neto Se me hace que no moví el carro Lo tengo que mover Ahorita vengo a mover el carro Antes de que llegue el pollo Es que hablas de no sé quién De no sé qué... De no sé qué... Dime por qué... Si yo te he dado lo mejor... Calidad y cantidad de amor... Calidad y cantidad de amor... Y es que nunca vas a poder... Dejar de ser... Malos conmigo... Y tengo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!